bienvenidos amigas amigos a un nuevo vídeo sobre cola en esta ocasión vamos a ver un tema muy interesante y es el de inyección de dependencias en go para esto tengo un pequeño proyecto ya configurado en mi visual studio code donde vamos a poder ver las ventajas al momento de construir aplicaciones de esta manera muy bien para esto tengo una copia de uno de los vídeos anteriores donde configuramos nuestra aplicación utilizando un archivo llame si no lo has visto te lo recomiendo está en mi canal así que en base a eso tenemos un par de packages creados en nuestro proyecto primero es el package de configuración este paquete pues simplemente carga un archivo llame y lo carga hacia esta estructura muy bien el segundo package es el de dar a veis en este pues lo he modificado un poco para crear una conexión hacia una base de datos en sql light esto va a ser un poco más simple el desarrollo de este ejemplo entonces aquí que nos conectamos a nuestra base de datos en sql light y eso nos devuelve una conexión a la base de datos el siguiente package este lo he creado para este ejemplo y tenemos el package llamado repositor dentro de repositor y vemos que tenemos el esquema de nuestra base de datos la cual es simplemente una tabla que se llama users con estas tres columnas ese esquema tiene una función llamada new que nos devuelve una estructura llamada repositor y al mismo tiempo carga este esquema en la base de datos también tenemos un par de métodos los cuales nos van a ayudar a obtener la data como por ejemplo obtener el usuario por el haití y también tenemos obtener todos los usuarios y también podemos guardar un usuario en la base de datos si nos fijamos son es un insert muy simple y en este caso también es un select muy muy sencillo si tienes más dudas sobre cómo conectarse a base de datos también tengo un vídeo al respecto muy bien entonces todo esto lo vamos a cargar en nuestro archivo de main.go en nuestro archivo de main.go vemos que primero creo una variable de context luego cargo nuestro archivo de configuración que se encuentra en este archivo de config punto ya no ese archivo de config punto ya no tiene la información de la base de datos en este caso ya que es sql light lo único que me interesa es el nombre de la base de datos el resto no importa luego que ya tengo ese archivo de configuración ahora puedo crear mi conexión a la base de datos aquí utilizo el context que había creado anteriormente y creo y utilizo mi archivo de configuración si la conexión fue exitosa hacemos un differ del para cerrar la conexión y luego de esto es donde nosotros crearíamos nuestra siguiente variable nuestra siguiente instancia de repositor y así que lo primero que voy a hacer es crearlo de esta manera y luego vamos a pasar a utilizar la inyección de dependencias con una nueva herramienta que se llama f así que en este caso vamos a utilizar repositor y punto new repositor y vemos que solamente nos pide un parámetro el cual es dar a base es una base de datos una instancia la base de datos y esto nos devuelve un repositor así que ya que nos devuelve un error debemos verificar ese error si todo está bien y ahora podemos utilizar nuestro repositor y que vamos a decir repositor punto 6 y user vamos a guardar un usuario y aquí le vamos a pasar las variables que piden los cuales son un context y luego un primer nombre y un apellido eso es todo así que con esto ya en en posición vamos a ejecutar nuestra aplicación go run main.go vemos que se intentó conectar se conectó a la base de datos no hubo ningún problema y al final finalizó terminó nuestra aplicación así que vamos a revisar los archivos ya que es una base de datos en sql light me creó este pequeño archivo llamado users punto debe se llama users punto debe ya que el nombre de la base de datos le puse que es users así que si le doy doble clic tengo una extensión instalada para revisar los archivos de sql light el cual se llama sql light este me permite verlos el contenido de las bases de datos en sql light así que aquí tengo mi tabla de users y vemos que cree un haití que es el 1 y cree cree está este nombre y este país ok entonces parece que todo se ejecutó de forma correcta sin embargo con este método surgen dos problemas el primero es que el método para instanciar cada una de las clases o mejor dicho de las estructuras vemos que se vuelve un poco tedioso tener que estar chequeando los errores tenemos aquí un differ y el archivo de main se vuelve un poco largo a medida vayamos teniendo más instancias de diferentes packages nuestro archivo de main va creciendo aún más sin embargo el tamaño no es el problema sino el mantenimiento que sucede si yo necesito cambiar los parámetros de aquí en cualquiera de una de estas funciones de tenido por ejemplo en repósito el repósito y yo estoy utilizando el método de excel sin embargo si recuerdan el vídeo donde tocamos el tema del context y context propagation es muy buena idea utilizar except context donde yo puedo pasarle un contexto sin embargo ahora me resulta que debo modificar el signature de esta función entonces yo ahora debo pedir un context y en este caso ya solucionó el problema de este lado pero también tengo que ir a mi función de main y debo agregar ese método lo cual pues hasta ahora no hay problema pero cuando vamos haciendo aplicaciones mucho más grandes esto puede volverse muy tedioso así que debido a esto vamos a revisar una herramienta muy útil en go que se llama fx voy a ir a mi navegador para esto así que aquí tengo la función de uber go pleca fx está en github y aquí nos da la documentación de cómo de cómo instalarla así que vamos a copiar este pequeño código y lo voy a llevar a mi archivo de visual studio code así que aquí abro la terminal y aquí copiamos y pegamos esto vamos a hacer un gol que de go punto uber punto oerje efe muy bien con esto vamos a crear nuestra aplicación utilizando efe así que para eso vaya primero que nada voy a borrar todo esto y vamos a empezar desde cero muy bien entonces lo primero vamos a utilizar fx punto new como ya hemos visto anteriormente en go se acostumbra mucho a utilizar la función new para instanciar diferentes objetos esto nos va a devolver una aplicación y al final podemos decir a punto con esto vamos a ejecutar nuestra aplicación para que inicialice muy bien dentro de mí vamos a pasarle dos cosas la primera es fx punto provide coma y la segunda va a ser fx punto info muy bien con esas dos funciones fx va a poder crear todas las dependencias y luego ejecutarlas en nuestra aplicación así que vamos a enfocarnos primero en la parte de que dice probar dentro de probar vamos a pasarle todos aquellos métodos que nos devuelvan un stroke así que si recordamos el orden repositor y necesita una instancia de database database necesita una instancia de configuration y configuration necesita a bueno de hecho no necesita mucho solo necesita el nombre del archivo así que vamos a empezar por eso vamos a modificar este archivo para poder utilizarlo en nuestra función de mail así que aquí vamos a crear una nueva función con new y new nos va a devolver exactamente esto mismo un configuration o un error sin embargo vamos a declarar una constante y aquí vamos a declarar cuál va a ser nuestro archivo por defecto entonces vamos a declarar con default path es de tipo string y esto va a ser igual a con fin punto ya así que ahora dentro de nuevo nosotros solamente tenemos que hacer un victor de load recordemos que la función de load nos pide cuál es el cuál es la ruta hacia nuestro archivo de configuración así que la función new va a hacer eso utilizando nuestro archivo perdón nuestra variable de defecto así que bien vamos a utilizar eso ahora vamos a decir configuration punto dentro de el fx punto provide no es necesario utilizar los paréntesis así que vamos a borrarlo y de esta manera ya le estamos diciendo que en nuestra primera dependencia es esto luego tenemos la segunda dependencia que es de dar a veis vemos que tal a veis me pide un context y un configuration configuration ya lo tenemos porque esta función nos devuelve una instancia de configuración sin embargo no tenemos un contest así que lo voy a agregar aquí al inicio y vamos a decir context punto background ya tenemos las dos dependencias ya tenemos las dos dependencias que necesitamos para para instanciar nuestra conexión a la base de datos así que ahora yo puedo decir aquí dar a veis punto create sql light conexión ok create sql light conexión nos pide un context configuration y nos devuelve una instancia de la base de datos cabe mencionar que ya que estas funciones también devuelven con un error en cualquier momento si sucede algún error nuestra aplicación va a terminar así que ya no tenemos que estar haciendo estas validaciones de si el error viene nulo etcétera etcétera ya lo la ya la librería de fx lo hace por defecto muy bien nuestra última dependencia es la de repositor y así que vamos a decir aquí repositor y punto ni yo ni uno nos pide un context el cual ya lo tenemos una instancia la base de datos la cual ya la tenemos entonces ahora sólo me queda poner una coma aquí y ya tenemos todas nuestras dependencias con esto ya podríamos decir que ya todo está solucionado veamos qué sucede si yo ejecuto mi aplicación gol ron main punto go vemos que dice fx provide y empieza a ejecutar todas las funciones que hayamos listado la primera sala del context luego la del configuration para veis positor y etcétera ahora nuestra aplicación está corriendo sin embargo no hace absolutamente nada y si yo ejecuto control se se detiene así que ahora vamos a agregar un par de código que nos va a ayudar a ejecutar nuestra aplicación fx nos da la flexibilidad para poder seleccionar qué partes de nuestro código se van a ejecutar al inicio y al final de la aplicación eso lo podemos configurar con los con el life cycle de efecto así que vamos a crear una función para hacer eso así que la vamos a nombrar con figure life cycle books muy bien life cycle hooks nos va a pedir como primer parámetro una interfaz la cual es life cycle y viene con la librería de fx todas estas funciones que las vamos a ejecutar dentro de el input no deben retornar nada no deben retornar valores así como lo hacían las funciones que si retornan algo y que están dentro de fx punto provide muy bien así que dentro de aquí vamos a decir lc punto a pen dentro de a pen vamos a decir vamos a escribir fx punto vamos a agregar una coma y ya con esto ya tenemos los el primer paso para agregar nuestros life cycles así que si vemos qué eventos tenemos tenemos on start y tenemos on stop así que vamos a agregar la primera que sería on start y on start vemos que es de tipo una función que recibe un context y devuelve un error así que vamos a hacer eso vamos a crear una función anónima la cual recibe un context y devuelve un error y ya tenemos nuestro primer hook vamos a agregar el segundo el cual sería on stop que también recibe una función con un context y un y devuelve un error vamos a retornar nil por ahora muy bien ya tenemos nuestros life cycles así que ahora sólo nos resta agregar las funciones que se van a ejecutar cuando inicia nuestra aplicación y cuando se detiene muy bien la primera base vamos a agregar cuando la aplicación se detiene recordemos que tenemos una conexión hacia una base de datos así que es muy buena idea que esa conexión sea terminada cuando la aplicación deje de ejecutarse así que vamos a recibir esa dependencia la cual es un debe es de tipo sql punto muy bien ahora esta variable la podemos ejecutar aquí y podríamos poner debe punto close close ya nos devuelve un error así que podríamos simplemente hacer un vitor de debe punto close close y bueno de hecho aquí también podríamos agregar un pequeño mensaje fmt punto print line lo sin dar a base conexión y acá podemos decir starting application así que cuando nuestra aplicación inicial y se deberíamos ver este mensaje y cuando la detengamos deberíamos ver este otro mensaje y se va a ejecutar este mes recordemos que esta dependencia que tengo aquí ya la estamos cubriendo dentro de nuestro provide así que no es necesario pasarle ningún parámetro a este método de aquí porque ya esas dependencias se encuentran dentro de la digamos base de datos o del registro de efe muy bien vamos a ejecutar nuestra aplicación to run y punto com y bueno no se nota mucho pero aquí vemos nuestro primer mensaje el cual dice starting application que es el que se disparó en este evento así que ahora que yo detenga la aplicación deberíamos ver el seguir el siguiente mensaje control c y por aquí deberíamos ver el mensaje que dice closing para mis conexión también nos dice que aquí se ejecutó este hub que dice on stop y aquí nos dice que fue ejecutado debido al método de configure life cycle ya con esto tenemos todo nuestro código en orden y esto nos permite poder agregar o quitar parámetros de las diferentes funciones por ejemplo si yo quiero modificar nuevamente nuevamente nuestro repositorio y yo quiero en este caso también verificar si viene un archivo de configuración el line punto de punto muy bien he modificado en la lógica de mi función del mío también he modificado el orden de todos los parámetros que estaba recibiendo y aún así sin tener que modificar nada en mi función de main yo puedo regresar y ejecutar mi aplicación y vemos que todo sigue funcionando de manera correcta muy bien ahora que ya hemos ejecutado nuestra aplicación parece que todo está bien sin embargo vemos que yo de nos debería mostrar un mensaje en la consola con el nombre de la base de datos y eso no lo veo en ninguna parte de mis mensajes de logs si le doy control c si veo los mensajes de que se cerró la conexión que está sucediendo bien lo que sucede es que fx lo que está haciendo es obteniendo todas las dependencias que se van a necesitar para la ejecución de nuestra aplicación sin embargo como en ninguna parte yo estoy utilizando la instancia de repositor y entonces fx no la estaba utilizando tampoco así que por eso no vemos el mensaje que debería estar mostrando cuando se ejecuta la función del niño podríamos decir que los tiene en memoria los tiene guardados en caso de ser utilizados así que vamos a utilizarlos vamos a agregar aquí en el on start voy a decir repos este tipo repositor y punto repositor y quiero un puntero porque repositor y punto new me devuelve un puntero así que eso voy a eso voy a obtener aquí muy bien entonces aquí en el on start muy bien así que en el on start voy a utilizar repos punto 6 user y aquí vamos a decir estoy pasando el context y aquí si hay algún error entonces devuelvo ese error y también voy a decir repos punto get users esto me devuelve un arreglo de usuarios o un error entonces voy a capturar ese error nuevamente si hay alguno lo devuelvo y por último voy a mostrar ese arreglo de usuarios en la consola muy bien ahora que ya estoy utilizando repos en en esta parte de mi aplicación entonces si deberíamos ver el mensaje en la consola así que regresamos go wrong main punto go bien ahora si vemos el mensaje del nombre de la base de datos aquí dice users sin embargo tenemos unos errores en en la ejecución de nuestro código así que dice que no pudo escanear la columna con el índice cero con el nombre de haití y me dice de destination nada point así que vamos a corregir ese error y de aquí empezamos a ver cuáles son las ventajas de utilizar este tipo de herramientas ya que si tenemos algún error en el momento de ejecutar nuestra aplicación automáticamente detiene todo muy bien vamos a ir a nuestro archivo de users puntocom y aquí tengo 6 yo ser no hay problema get users si hay un problema en este caso voy a decir aquí es una referencia aquí también también y aquí también probemos nuevamente y en efecto vemos que ahora si todo se ejecutó de forma correcta vemos el mensaje del arreglo de usuarios sin embargo como es un son punteros me muestra esto en la consola lo cual no hay problema y también vemos el mensaje exitoso que dice la aplicación está corriendo les recomiendo que intenten utilizar esta herramienta traten de utilizarla en sus aplicaciones ya que hace la vida un poco más fácil de ahora en adelante vemos que mi función main es muy muy cortita en comparación a cómo estaba al inicio también me gustaría recordarles que tenemos el servidor de slack donde puedes hacer preguntas puedes hacer sugerencias para futuros vídeos y estaremos tratando de contestar lo más pronto posible muy bien eso ha sido todo por el día de hoy espero que el vídeo les haya sido de mucha utilidad y nos vemos a la próxima